Hola mis amores Yo aquí esperando en el camerino a que me toque entrar Hoy me tocó venir a grabar para el programa Doble Sentido que yo sé que ya varios han visto o me han visto y aquí estoy en espera de que me toque pasar y pues bueno siempre que puedo busco el poquito para poder platicar con ustedes y hoy más bien ahorita es este momento Dios mío, miren cuánto es que no Creo que tengo que acobrirme las ¿Qué me cuentan? Hola Damesio Martín Escalante Hola Hola Yaelito Hola Luis Fernando Romero Hola Yadira Cuéntenme, ¿qué están haciendo ahorita? Platíquenme pregúntenme en lo que espero aquí en el camerino a que me toque grabar Miren, les presento a mi camerino Los cambios de ropa El espejito La comida Agüita Ángeles, hola Hola Laura Rivera Hola Regis de Ley Miguel Saenz Saludos a Irene Yo también te extraño Yael Hay que vernos Escríbeme Nos vemos un cafecito Cuéntame cómo estás Enrique Resendiz Besito A Gótico Black En la obra de teatro Leiva ¿Quieres que sea tu novia? Ok Seré tu novia de chocolate Porque no te conozco No te he visto Nora Isabel Buenas noches Hola hija de Yucatán Tengo mucha familia allá Hija, me encanta Me encanta Yucatán Los amo a todos los yucatecos Que son lindos Cálidos Ellos Los extraño Yo voy para allá Y se me salen los yucas Siempre Mi abuela de hecho Es de Yucatán Vive en la ciudad de México Pero es de Yucatán Habla maya y todo Saludos a Jera Pérez Saludos a Lupita Ibáñez De Cuernavaca Morelos A Emanuel Sí, aquí está Antonela Hola A Miguel Saenz ¿De qué es mi cicatriz? Dijiste Ah, esta que tengo aquí Tiene toda una historia Me la hice cuando tenía como Ocho meses de nacida Más o menos Recuerdo como quise alcanzar Un cepillo Y este Un peine que me gustaba mucho Me ganó la cabeza Y con la mesa de centro De mi abuela ¿Tú crees? Se me hizo un hoyo y todo Pero mi mamá me llevó Con un buen celujano Y pues No se me notó tanto Creo Pero sí Las cicatrices son parte de la vida Hola, buenas noches Princesas Saludos y bendiciones Hola René Descansando Robert Qué padre Oye, qué más están haciendo Cuéntenme Hola Mitch Te mando un beso Los extraño ¿Qué tal? Me peinaron increíble, ¿no? Estos palitos necios Que no se quieren aplacar Ay, ya están Aplacando Saludos a Jera Pérez Saludos a Jorge Soto A Tony Play Alexa Alexa Alvarenga Saludos a Francisco Castillo Maribel Carrillo Arturo Yáñez ¿Se te presentas en provincia Con alguna de tus obras? ¿En cuál estás presentándote? Ah, mira Para el 20 19 20 de mayo Estar en Monterrey 18 19 de mayo Creo estar en Monterrey Este Con la obra Las mujeres son de Venus Y los hombres Mi madre Y voy a Guadalajara Con Bella y Bestia El domingo de esa semana Creo que es 19 20 Monterrey Y 21 En En Guadalajara No tengo bien la fecha Pero estén al pendiente De mis redes Dice Mario Torres Hola Violeta Me da gusto verte Como siempre tan hermosa Ay, qué lindo Pues ya voy a Guadalajara Pronto voy a Guadalajara Dice Ashu Tengo Una Una también Ah, sí La cicatriz Sí, pues todos tenemos cicatrices ¿Verdad? Es importante Nos hacen quienes somos ahora Saul Ramírez Hola Ángel Olidas Llegando al hotel Te mando besos Tú igual Mándame uno Ah, estás llegando al hotel Ángel Ah, te mando muchos besos No, no te ignoro Mario Es solo que voy leyéndolos Poco a poco No llores Te mando un beso Jorge Hidalgo Luján Saludos hasta Bolivia Qué padre Fernando Saludos hasta Monterrey Ah, saludos Desde Rey Saludos a Reynosa Saludos, saludos ¿Qué más quieren saber? Cuéntenme Cuéntenme Aquí estoy Para platicar con ustedes Descansando Con unas chelitas Y viéndote Ay, Alberto Cruz Qué rico Qué rico ¿Quién fuera tú? Estefanía Hola, Tocayita ¿Cómo estás? Estefanía Violeta Te mando besos Ah, Yaira Tepanco Saludos El 21 de abril Vienen a Guadalajara Quiero conocerte Sí, según yo Sí, ahorita te checo bien la fecha Pero si no, estate al pendiente de mis redes sociales Este, pero esto será hasta mayo Según yo No es en abril Es en mayo que voy a Monterrey Y a Guadalajara Pero ahorita te lo checo No la vaya yo a regar Amé la serie de Atrévete a soñar Oh, yo también La amaba muchísimo Ahí andamos preparando sorpresitas Así que estén pendientes Igual en una de esas lo sorprendemos Ani Ríos Saludos Saludos a Omar Martínez Ah, saludos a tus hijas Saludos a Fernanda y a Fabiola Besos de Divina Saludos a... Ay, feliz cumpleaños, Nori Digo, espero que este... Te la pases increíble Falta todavía para tu cumpleaños Pero yo te felicito de una vez Eh, qué padre Está buenísimo Las mujeres son de Venus Y los hombres mimadas Hace poco la fui a ver y me encantó ¿En serio te gustó, Scarlett? Gracias Yo la paso muy bien Y creo que el público también la pasa muy bien De hecho nos vamos a presentar este... Este sábado... No, este sábado no Es el próximo domingo Porque este domingo Voy a estar en un forito que está en Coapa Para todos los que andan por acá por la ciudad Muy al sur Voy a estar en esta obra que se llama Solo con ella Este... Es mi última función en esa obra El domingo a las 7 de la noche En el foro 76 Cafetales 76 para ser exactos Saludos hasta Tampico, Tamaulipas Saludos hasta Escapotzalco Para Marisela Costa Diana Romero ¿Qué pasó? Como que ¿Qué pasó, Dani Romero? ¿Qué pasó de qué? Cuéntame Edgar Ramírez Besos Osvaldo García Ah, las fechas en el DF Claro, con mucho gusto Osvaldo Galicia, perdóname Voy a estar... Este fin de semana Estreno En el Teatro de la Juventud Que está sobre calle 4 Al sur de la ciudad Muy cerca del cosco de San Antonio Por ahí Ahí voy a estar con la obra de teatro Bella y Bestia Yo soy bella Y voy a estar ahí muy temprano Entonces, este... Chéquenlo en mis redes sociales Ahí estoy poniendo horarios Estoy checando Estoy poniéndoles todo el tiempo Y hay una cosa maravillosa Que todos los niños son gratis En esta obra Entonces, este... Estén ahí al pendiente Y me encantará verlos En Bella y Bestia Ahí voy a estar El domingo voy a estar en Interlomas También con Bella y Bestia en la mañana Y en la tarde En la última función de Solo con ella Que es la que les acabo de comentar Recuerden que es A las 7 de la noche Por 76 En la calle de Cafetal de 76 Por allá por Xochimilco Por allá un poquito más adelante Saludos a Luis de la Mora Dice ¿Para cuándo la sorpresa de atrévete a soñar? ¡No lo sé! Los productores siguen trabajando en eso Antonino y el señor de ya No están viendo qué vamos a hacer ¿Qué onda vi? ¿Ya lista? Quique Cruz ¿Lista? ¿Lista para esperar mi llamado? Sí Ahí voy Ahí voy Esperando mi llamado Pues espero verte acá en Guadalajara ¡Ay sí! Yo me tomo foto con todos Ojalá puedan ir a ver la obra Saludos a José L. Trujillo De Houston A Catherine Ventura Besos A Cris Estrada A Leslie García A Fernanda Martínez Alejandra Ollín Te adoraba Te adoraba en Atrévete ¡Ay! Muchas gracias Yo era muy feliz haciendo Antonella Hola Te sigo desde Atrévete a soñar Saludos desde Durango Besos Cecilia de Durango Saludos a Vanessa A Karen Saludos a Karen ¿Qué? Danjeros Mariana Hernández Saludos a Susi Arnau Perfecto Estaré al pendiente Gracias Liz Elisa Cristel Alvarado Saludos Saludos ¿Estás haciendo pudín? Elisa Cristel Cuéntame ¿De qué es ese pudín? ¡Ay! Llamo a los postres Y es más Platícame ¿Cómo hago un pudín? Porque tengo muchas ganas de hacer uno Y todavía no sé cómo Muchas gracias Alejandra Ortega Qué bueno que te gusta todo lo que hago De verdad Lo admiro mucho O sea Valoro mucho el cariño que me dan siempre Maro Rivera Hola Saludos hasta Guadalajara Dice Gerardo Hernández Eres una maravillosa persona Me encanta tu carisma Tu sencillez Y que tomes el tiempo de compartir con nosotros Tu obra genial No pare de reír Muchas gracias Qué lindo Un besito para ti Germán Pitalúa Saludos Glonda García Un beso Saludos Saludos a Graciela Velasco Hasta Colima Patricia Valencia Hola Sí te saludo Pero los voy leyendo poco a poco Diana Romero Cruz Saludos Gracias Saludos a ti y a tu familia Gracias Nori Luis Cabrera ¿Volverás a hacer novela? Pues yo espero que sí Las cosas en Televisa Son distintas Ya no son tanto como eran antes Ando buscando Ando buscando Pero no pierdan la esperanza Que igual y lo sorprendo Hola hermosa Hola hermosa ¿Sabes mi contraseña de Face? De las divinas No la puedo decir Es una contraseña Gracias Muchos besos a la divina Favorita Alejandro Te mando un beso Cintia Quintero Te saludo José Luis Villuelas Vázquez Saludos Dice Hace mucha falta en TV Esa risa Nadie la tiene tan bella Oh gracias Sí Tiene que regresar Este Me caigo de risa Espero que vuelva pronto Un segundo Qué fecho Perdóname Pásate Es que ya estamos Mucho arroz ¿Tiene que pasar ayer Allá conmigo? Ah Ahorita me paso para allá Que estoy cómoda Sí Sí Gracias Ya sé Pero allá estoy Si tienes No Sí Muchas gracias Preciosa Pásate Manta Sí Bueno Adiós Es que vino Ale Ochoa Una compañera Estábamos apretados En el camerino Porque hay Esta Ya regresó la serie de vecinos La están grabando aquí al lado Entonces Compartimos camerinos todos Vino a decirme Que ya le dieron un camerino Entonces Si quiere irme para allá Pero estoy muy cómoda Aquí platicando con todos ustedes Saludos a Dulce Murillo A Perla Morales A Fer Pavón Dice ¿Qué es lo que tengo que hacer Para tener un beso tuyo Cada mañana? Tengo la luna en mi bolsillo derecho Y en el izquierdo Tengo dos estrellas ¿Cuál quieres? ¡Ay! Y Ángel Qué romántico Creo que quiero las estrellas Del izquierdo ¿Y qué? ¿Qué hay? ¿Qué? Ojos Color Sol Te invito Cabrito Que en Monterrey ¡Va! Ahora que vaya Nos ponemos de acuerdo Saludos a Cinta Quintero Alejandro A Mario Vicenzo Sainz Simpática al reír Tiene que regresar Me caigo de risa De verdad Amo 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 Saludos a Graciela Velasco de Colima Saludos a Aarón Ulises Abrazos a la distancia Leslie García Saludos Fabiola Campio Saludos José María Jiménez Saludos Cris Estrada Gracias Muy bien Daniel Hola Te han dicho que te ves muy pero muy hermosa Ay gracias Daniel Germán Castillo Saludos Saludos a Diana Romero Ay gracias por mi cabello Este cabello hermoso Es gracias a Stars Que es en donde me patrocinan mi pelito Este es mi cabello Miren este Pero este muy largo Es gracias a Stars Y te empatan la textura Y te empatan todo Y entonces se te ve más abundante Y más largo Ay me encanta Está en Hamburgo En la calle de Hamburgo En la zona rosa Por si quieren ir Saludos y excelente noche Mucha luz Saludos Éxitos y dicha infinita Abrazos enorme Con todo el afecto y admiración Gracias Andrés Saludos a Manuel Hernández de Durango Saludos a The López Princess Me encanta la historia de tu vida Y tú como persona Ay que linda Besos hasta Toluca Saludos a Armando Ibarra Carrion Hasta Monterrey Y aquí tienes Aquí dice saludos de Monterrey Sabes que aquí tienes Quien te quiere Mi hija Liz Ay besos a tu hija Liz Besos besos Dice Choche Miguel Mi Antonella besos Fabián besos Laura besos Eddie Kofi Besos hasta Tabasco Jorge Humberto Saludos Navarro Camacho Saludos hasta Miami Y Ayan Alexander Saludos Eddie Saludos Cristi Cristal Saludos 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 Hay algo que quieran preguntarme Tengo mucho tiempo para platicar Scarlett Si me fascinó Me la pasé atacada de la risa Me gusta mucho Como actúas Y la mancuerna que haces con Oscar Por favor Mándale saludos a mi mamá Que me llevó a verte Ay saludos a la mamá de Scarlett Muy buena lección Que bueno que la llevó a ver la obra Ya ven Tiene que ir a ver la obra Las mujeres son de Venus Y los hombres ni madres Está muy divertida Y estén pendientes de mis redes sociales Ahí siempre pongo donde voy a andar Y siempre me tomo fotitos con todos Me gusta mucho poder aprovecharlos Saludos a Germán Castillo Un segundo Espérenme ¿Ya me toca? Voy Bueno chicos Ya tengo que entrar al foro Solo quiero decirles que los amo con todo mi corazón Gracias por siempre estar al pendiente Bueno Acompáñenme de aquí a que camino al foro ¿Les parece? Saludos a todos Saludos Saludos Estás en tu clase de combat Wow Rodrigo Muy bien Ah pero dice más Yo también los adoro Saludos a Chosta Monstro Y yo te contaba Eres muy humilde Ay muchas gracias chicos Todos somos iguales Recuerdenlo Eso es bien importante Y bueno aquí voy caminando Miren este es un foro Que está lleno de todo Saluda Hola ¿Qué tal eh? Mucho gusto Él es Asensio Un compañero maravilloso De aquí de doble sentido Gracias Ahí andamos Ahí andamos Ya menos me va a tocar entrar chavos Los voy a tener que dejar Uy Estaba pasándola muy bien Honestamente Pero miren aquí está El foro de doble sentido Con todos los compañeros Vamos hacia El sketch que tengo que realizar Ahora Saludos a Diana Romero A Israel Franco A Mariana González ¿Por qué? Mucha suerte A bendiciones Muchas gracias A Danielito Ruiz Andrea Diana Sí Yo era Antonella Saludos Saludos Alfredo ¿Qué? Kilo Podría decirte Y pedirte cosas raras Yo solo te pido una cosa Para alegrar mi vida Regalarme siete segundos De tus hombres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Listo Un enorme saludo Hasta México Del Estado de México Hola vecina Maggi Te quiero Saludos a Miriam A Erick Ramos Uy Yajaira Saludos a Eddy Ni Ah miren Aquí está Ale Hola Aquí estoy pa Saludos Besos Saludos Besos Muchos Aquí estamos La candidata La candidata Hoy Seré una candidate Yo El sketch Que va a estar muy divertido Va a estar muy padre Raquel Ahorita viene Raquelita Garza Que lindo ¿Qué? ¿Conoces a Genesis Castillo? ¿A quién? ¿Génesis Castillo? No Yo tampoco Ay qué grosero Ven a saludar Vallejo Esa era Sammy Saluda ¿Cómo están? Saludos desde el foro de Doble Sentido Él es nuestro director estrella Ok Y ya vamos a ensayar En cualquier momento me van a callar Erick El bocillo izquierdo no brillan tanto como tus ojos Erick Saludos a Rogelio Ven Besitos Ya voy a ensayar Los amo Adiós Cuídense Chao Mua 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 Mua